y sirena acaba de hacer una acusación muy grave mi persona dígame usted en qué aspecto usted me ha superado a mí porque usted no lo quiere señalar pero es que tiraba y se iba a tiraba y se iba imagínese camarón, que yo ni había tocado a la tía ya ni me estaba acusando Armando agarra esto, esto necesita un caso cerrado entre ustedes vaya vaya vaya, no de verdad donde va a ser la sala? vamos al charrol no se venga no se venga yo no se quiero comprar mira allá anda el piso no pues cama, tampoco así no, 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 no compro nada aquí lo van a hacer vaya es que están los parlantes vaya 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 está parado doctor Apolo eso no se vale aquel día lo compraste cinco dólares le diste por los frijoles el piso que se vea que va a quemar camarada yo me la voy a quemar también voy a explicar todo lo que hayas hecho conmigo soy una víctima No, está quedando grabado, está quedando grabado. Miren, hay chocobanano. Sí, ahí hay. Ay, eso es para el público. ¿Me traen para el público vos? Para el público. No, yo no pago a nadie. Vaya. Pero tenés que coger vos. Después me paga que lo haces. Después arreglamos. Ah, está comprando la doctora. Ah, pagando está. No, no, no. Mírense, fíjense. Solo fíjense que yo no quería. No, 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 no. Eso no le vale. Pagá. Trabajo limpio, camarada. ¿Le mandemos el programa entonces? Seguramente. Gladys, me estás pidiendo bastante comida, la Wendy. No habla. Sirena, sirena. Nosotros somos amigos. Vení, vaya. La Diana es un testigo de Gladys. No, yo no, yo no puedo ser testigo de Gladys. ¿Por qué? No. Yo no, yo no soy testigo de Gladys. No puedo ser yo. ¿Por qué? La Janet. La Janet. ¿Usted es mi testigo? ¿Usted es mi testigo? No, la Gladys. La Gladys también. Bailé. ¿Qué? ¿Quién? 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 A traer por el trabajo limpio, papá. La Jenny, la Jenny. La Jenny, la Jenny. Maruca. 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 La Lidia, la Lidia Lidia, venite vos Lidia, de testigo No, 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 aquí no se vale De hundir a nadie La verdad Prueba y todo Con trampa, ¿quién no gana vos? Vamos, se le hundimos Vaya, testigos, vayan a todos lados Vaya a ver ¿Cuántos testigos llevas, Gladys? ¿Cuántos testigos llevas? Decía Pay Espérense, falta algo No quieres, es Vídeo a la clave Yo no La bocina Ah, el parlante Présteme la silla Présteme la bocina Présteme, voy, voy Ay, vamos Están haciendo trato entre los dos Tenemos rivales, se conocen ahorita Oye, ya no se conocen ¿Qué pasa con la aleja? No, no Imágenes cerca ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tienen que estar cerca Tienen que estar cerca los dos Ajá, así que vamos a ver Vamos a hablar todas, por favor Pero, ¿cuál es el tomaron? El tomaron que dice cosas que vos no querés No, pero ahorita no No compras nada No compras nada No, no compras nada No, no compras nada No, no compras nada Ay, la bocina No, no compras nada Esta bocina Ah, es que es de torres Es de torres No, no compras colores Es de torres No, yo de torres Porque esta es la bocina Es de barra de sonido Ah, barra de sonido No, no compras nada Más que estar parada ¿Quién ve acá cerrado? ¿Quién ve acá cerrado? Nadie ¿Quién ve acá cerrado? ¿Qué es lo que tiene detrás de la palpa? Acá el Cholotón ¿Quién ve acá cerrado? Muy buenas tardes Estamos nuevamente en un caso más El auditor Ajá, ajá Feliz Navidad Hola, les traemos un caso muy peculiar, se trata de que la empleada demanda al patrón, que pasen los litigantes. ¿Usted es la que está demandando a él? Buenas tardes, ¿su nombre? Dolores. ¿Por qué usted lo viene a demandar a él? Usted es empleada a él. ¿Por qué lo viene a demandar? Porque él le paga a todos los empleados de acá, a todos los que están acá, a todos los empleados le tiene que pagar para hacerle quedar mal. O sea, es extra, o sea, que él le paga dinero extra para ponerle mal a usted. Pero no cae mal. No, pues eso, para ponerle mal a ustedes para ellos. Repárdanse al público unos para acá y otros ahí. Porque en muchos hay un momento. ¿A dónde ustedes deben estar todos juntos? ¿En qué se va a decir eso? Aquí estamos los dos. O sea, ¿qué le ha hecho él a usted para que le ha puesto mal? ¿Con quién le ha puesto mal? ¿Con quién le ha puesto mal? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo hice una parada de frijoles, pero bastante frijoles. ¿Usted iba a sacar los frijoles? Ajá. Y la cara de cama. Oh, oh. Él me dijo que no alcanzaba. Y entonces yo le dije que claro que alcanzaba. Y él le dio así balceras a él, a este, a... Hija, pero él fue un pez. ¿Qué le pudo hablar? ¿Qué le pudo dejar hablar a aquel? Ah, y entonces para quedar mal le dio 5 dólares a él. Le dio 5 a él y a todos. Y se los embolsaron porque lo quedaron. Y yo gané al final porque todos fueron conmigo. No. Yo no comía ese día. No pasó. Yo no comí ese día. No, no, no. No la comió. Si tu pago los empleados un dinero extra para que usted quede mal, ¿con quién va a quedar mal usted? Con que persona? Con todos, todos los que estaban allí quedé mal porque... No les alcanzó la comida porque él les pagó doble a ellos para que... Él les pagó doble a ellos para que... pero sin mentiras, hasta a mi me dio asco pero así es que ¿qué viene a pedir? ¿por qué lo viene a demandar? castigo 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 porque yo ya le doy con medida y ellos sin matar y el puño de frijoles él se los sacó a él yo le los saqué poquito, poquito pero él quería que yo perdiera así que también el IVA porque ya lo pasó Es lo único que usted pide Qué barata Buenas tardes Mi nombre es David ¿Qué tiene que decir Doctor Apolo Esta mujer es una estafadora Es una tacaña Es una tacaña Doctor Apolo A mí me gusta que mis empleados estén gorditos Que tengan todo Aquí está el ejemplo Doctor Apolo Yo soy un patrón Y esta mujer me dice No le de de comer Que coman en la casa Ya tienen para hartarse No le digo yo No le digo yo Porque el dinero no sale de su bolsa Así que dele hasta que se llene Y sabe con qué me sale Doctor Apolo Me dice Ay para borrarte a vos primito Con eso me sale Doctor Apolo No le digo que le de comer Doctor Apolo Porque no es justo Que los muchachos vengan acá Sin comer en la mañana A las 6 de la mañana Viene Doctor Apolo Y ella me dice Que ella tiene que venir Que les ayude a dar de esa Ahora la casa Magico ¡Mamí! 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 ella de aquí tiene testigos, pruebas de lo que ustedes dos me están diciendo yo la quiero contra demandar y quiero que ahora haga comida hasta que ya no puedan comer más doctor Apolo para que vean que lo que yo digo es cierto si, si, si la madre la madre la madre ¡Comida! 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 ¡Gracias! ¡Somos ya! ¡Haitag! ¡Haitag! ¡Tenemos hambre! ¡Cree que necesito testigos! ¡Y el testigo y yo están todos! ¡Shop! 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 Señora Polo, cuando yo les hago arroz y frijoles, él me dice que les dé poquito. Cuando hago pollo, hago carne, chicharrones, me dice... ¡Ah, no! Cuando hago frijoles, me dice que les dé bastante. Cuando hago pollo, chorizo, todo eso, me dice... ¡Dale un pedacito! ¡Sí! ¡Sacarlo! 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 ¡Que nos lleve a falta! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! Ella es la que hace eso. Cuando es arroz y frijoles... Ustedes son testigos. ¿Para qué yo les voy a decir? Ustedes saben lo mejor. Cuando es arroz y frijoles, le dan gran montón. Pero cuando es carne, ella corta los pedacitos y le dice... Es que ellos rápido se llenan, me dice a mí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Den otra prueba! ¡Den otra prueba! El día de la fiesta de los niños, doctora Polo. Ella nomás había comprado 25 libras de papa para 500 libras de pollo, doctora Polo. 25 libras de papa para 500 libras de pollo. ¿Y qué me dijo? Es que la papa es poquita porque así le gustan a los niños, me dijo. ¡No!